¿Tu infancia dónde fue, güey? Aquí. Yo soy meramente de aquí, del barrio donde está la barbería. Y no he salido mucho del barrio. ¿Qué? ¿Bugas? Bugambillas. Bugambillas, 100%. Siempre me he mantenido aquí. De hecho, las escuelas las hice aquí, cerca. ¿Dónde estuviste, güey? Yo estuve en la primaria, estuve en Héroe Nakosari, en secundaria en la General 8. Y en la prepa, voy a empezar una lista de prepas donde estuve. ¡Hala! Empecé en el Cebati, Cebati Spitik, Cebati y Katzon. Me fui viendo. Esa época de la prepa es la época más oscura. Sí, no, sí. De hecho, estudié en la universidad también. Pero esa época de la preparatoria se me complicó. A mí también, güey. Nunca la terminé, güey. No, es que es la edad, ¿no? Sí, güey. Cuando estás en la prepa, muchos cambios, ¿no? Yo tengo una lista de, ¿qué? ¿Dos? ¿Tres escuelas? ¿Tres? Sí, tres prepas a las que estuve, ¿no? Nunca, nunca pude terminar. Vale. Pero es que como que pierde el interés uno, ¿verdad, güey? Yo siento que no para todos es la escuela. Ajá. Me he dado cuenta, o sea. Sí, o sea, como que hay cierta edad en la que ya no estás... O ya no te sientes obligado, o no sé, no sé cómo decirlo sin que se me fuene culero. Pero de alguna manera como que pierde el interés y dices, güey, ¿de qué me va a servir esto? Exacto, exacto, totalmente. No, y al final de cuentas, yo pienso que está mal que a fuerzas quieran obligar a la gente. Si no se te da y eres artista, eres otra cosa, ¿no? Sí, 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 exactamente. Mucha gente lo entiende muy tarde, pues, ¿no? Exactamente. Las calificaciones no te definen, definitivamente. Oye, hermano, ¿y cómo era tu niñez, güey? No, tranquila, men. Una buena niñez, definitivamente. Niñez sin tanta tecnología, niñez sin tantos celulares. Divertida, güey. No, es desmadoso. Travieso, pero como cualquier niño de aquí de la colonia, ¿no? Jugando en el parque, tirando naranjas, no sé, pero no, nada de, fuera de ahí, no. Ya en la prepa, ya empecé a ser un poquito más. Oye, nos ha tocado invitados que nos dicen que esas fueron sus televisores más fuertes. O sea, y para ellos, no, sí, yo era un desmadre, güey. No, yo me considero normal, bro. No era el más desastroso de la calle, ni tampoco el más tranquilo. O sea, era de la bola. Sí. Siempre me gustó pertenecer a la bola de la cuadra ahí.